I already know my sense that Ante la crisis por el desabasto de combustible, una sexy Edekan se convirtió en un motivo para alegrar el día a los automovilistas estresados, pues les dio una sensual razón para aguantar la espera en la estación, por lo cual fue nombrada en redes Lady Gasolinera. El pasado 9 de enero, las largas filas de automovilistas en una gasolinera en Morelia, Michoacán, se hicieron más soportables gracias a que la banda Cruz de la Candelaria, que esperaba surtir su transporte de combustible, decidió sacar sus instrumentos y tocar. Ahora, una hermosa Edekan, vestida con una blusa negra de tela transparente y una diminuta falda blanca, se convirtió en una sensación luego de que comenzará a circular un video en el que aparece amenizando la espera de muchos automovilistas con un candente baile. Aunque el portal El Ciudadano señaló que la hermosa chica fue contratada en una gasolinera en Cajeme, Sonora, algunos internautas aseguran que el candente episodio en realidad ocurrió en Ruapan, Michoacán, y que la sensual lady se llama Michelle Quintero y es muy famosa en la zona. Gracias a su espectacular belleza y a sus candentes movimientos, la Edekan logró impresionar a los automovilistas que acudieron a cargar combustible, quienes no perdieron la oportunidad de grabar su espectacular baile y viralizar el video. Aunque la grabación no es reciente, pues el episodio ocurrió en septiembre de 2017, Lady Gasolinera se convirtió en una sensación ahora que muchas estaciones sufren el desabasto de combustible, pues los internautas aseguran que muchos conductores agradecerían poder deleitar sus sentidos con tan espectaculares curvas. A continuación te presentamos el video de Lady Gasolinera para que no te lo pierdas. Con información de la prensa, El Ciudadano y Youtube, Berna Rojas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. Comentarios Powered by Facebook Comer.